En esta semana trabajamos con los alumnos de segundo grado la audición musical. Después de escuchar el claro de luna de Luc B. Van Beethoven, nuestros alumnos dibujaron y posteriormente nos explicaron sus trabajos. Es que la noche anterior mi papá me puso esa misma canción de Beethoven que nos puso maestro. Sí, me sentí muy relajada. Hola Héctor, ¿de qué trata tu dibujo? Una obra de trato. ¿Qué te imaginabas? Pues la playa con la luna llena. Abro micrófono chicos para que se despidan. Gracias. Adiós. 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 Adiós.